Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Pokémon Blanco 2 Y bueno, nos ha llamado Belinda, que es lo de la música y todo eso Y bueno, de vez en cuando nos llama Belinda a preguntarnos cosas de nuestros gustos y todo eso En cierto, creo que es más por tiempo que por localización Ahora voy a ponerme el Saori Dije ponerme el Saori y a ver si hay algún objeto de interés Bueno, tenemos un objeto de interés Una piedra de fuego, no sé cuántas piedras de fuego llevo encima Podría evolucionar a un Eevee en Glerion, por ejemplo O algún otro Pokémon y todo eso Y bueno, en el anterior capítulo hemos explorado la Torre de los Cielos El cual es el cementerio Pokémon de Tecelia Y después viajamos con la profesora Encina, Gerania y Bel A Pueblo Chamota Y sí, es un pueblo hecho yermo Vamos a ver qué dice Pueblo Chamota Meta de sendas montañosas y cenosas Un toque rural, eh Bueno, un toque, no sé Da igual Qué curioso Bueno, voy a ponerme el Saori Primero que todo y ahí a la lista de objetos Y voy a mirar qué pasa cuando presionamos en el mapa Ya, nos acercamos Y listo Bueno, ya vimos de qué pasará A ti que entrenas Pokémon Te voy a recomendar un movimiento ¿Cuál será? ¡Tachán! El movimiento bloqueo Pues sí Pues sí Bloqueo tiene la misma función que mal de ojo Vamos a ver qué movimientos tiene Si me interesa, lo aprendo Si no, no Última base Defensa férrea Levitón Capa mágica Bloqueo Bozarrón Electrotela Viento hielo Cola férrea Acuacola Tierra viva Cabezas docen Me sentiría tentado hacer que aprenda Fuerza bruta guerrero Pero no, no tengo suficientes patria azules Y el movimiento Tierra viva Podría venirle bien para un atacante especial Que vaya a utilizar movimientos de tipo tierra Lo mismo que cabezas docen Con un ataque de tipo psíquico Para De categoría física Y entre mis Pokémon No creo que Bueno, esos movimientos Por el momento no me interesan Y sí Me equivoqué botón Gracias Pero no gracias Volveré cuando Tenga algún Pokémon Que pueda enseñarle tales movimientos Digo Que quiera Que pueda y quiera Más que nada He nacido aquí Movilé también aquí Pueblo, chamota Y a todos los provincias Sea lo que quieras Pero me importa un pledo Como no conozco otro lugar Es el mejor ¿Has venido a hablar conmigo? Se nota que tienes buen ojo Me has caído bien Toma este MT Y tenemos Rayo Carga A veces el Pokémon Que usted Rayo Carga Aumentará su ataque especial Es un poco de suerte El movimiento Se hará cada vez Más fuerte Vaya rima Este lugar No tiene nada de especial Aparte de su belleza Pero Gerania Nos trae todo lo que Nos hace falta No hemos hablado Con la chica del Crocoroc Con mi Crocoroc Del alma Puedo pasar Incluso al lado De los volcanes Sin Inmutarme Lo más mínimo Ay ¿Qué es idea De mí sin él? ¿Por qué estoy viajando? Pero ¿Tú recuerdas exactamente Lo que ha motivado Tu viaje? Pues sí Hay muchos motivos Para viajar Que si entrenar Que si Hacerme más fuerte Y todo eso Tenemos Hechizo Que potencia Los movimientos De tipo fantasma Sí Se lo daré A A Pinky Si Si Puedo Si Quiero Interesante Frase Datos Interesantes Vamos a Currar A mis Pokémon Que se lo merecen Después de tanto Escurso En Después de tanto Luchar En La Torre De los Cielos Por ahora Pinky Esta pequeña Por lo que Seguirá con el Repartir la experiencia Vamos a ver Que nos vende Este Señor No Están A Bol Y Bueno Cartas Que no Necesito Igual Ups Me Quioqueo Don Y Ahora Ya hemos Explorado Todo lo que Sería El Pueblo Chamota Ahora Vamos a Explorar La Montaña Reversia Y si Yo creo Que no Podremos Quir Por La Barrera De Árboles Pero Bueno Vamos a Enfrentar Muchos Entrenadores En el Camino Contéstame Cuando Te llamo Ok Nos Aprendamos Al Ciclista Zep Vaya Random Tenemos Ahora Si A Saca Zep Stryka Y si La primera Vez Que lo Jugué Me dio Muchos Problemas En el Gimnasio De Ciudad Mayólica Y si Yo No Creo Que sería Muy Inteligente Lanzar Puño Trueno Ni Volteo Cambio Un Zep Stryka Voy A tirar Puño Hielo Ya Que Igual Tengo Alternativas Guau Eso Si Que Ha Sido Mucha Curiosidad Se Descongeló Y Eso Que No Usó Nitro Carga Vaya No Se Si Será Un Golpe Suerte O No De La Congelación A La Parálisis No Se Que Lo Hubiera Pido Mejor Estar Congelado O Estar Paralizado Aunque Por Lo Menos Ataca Aunque Esté Paralizado Lo Cual Es Un Problema Ya Como Que A partir De La Siguiente Generación De Los Pockets De Tipo Eléctrico No Se Pueden Paralizar Lo Cual Podría Ser Un Problema A La Hora De Capturar Intentando Usar Onda Trueno Lo Lo Cual Uno Generalmente Lo Utiliza Para Esos Propósitos Easy Pinky Aumenta El Nivel Al Igual Que Electra Estoy Que Ardo Que Ardo Voy A Ir A La Lista De Pokémon Para No Tener Que Quitarme El Saori Si Esa Si Fue Un Buen Añadido Ahora Voy A Cambiar A Electra Por Y Si Me Tentaría Regresar Al Centro Pokémon Para Curar A Electra Así Que A Vuelvo Bueno Ya Que Estamos ¿Por qué No Ponernos Las Bicis Y A Pedalear Se Ha Dicho Estamos En Otra Ruta Con De Ciclistas Cambio De Marcha A Toda Velocidad Nos Enfrentamos A La Ciclista Nora Estos Entrenadores Random Y Sus Comentarios Random Y Ahí Tenemos Amfesan Y Ahí Te Voy a Tirar Avalancha No le Hace Mucho Daño Al ser Tipo A Cero Pero Puede Hacerlo Retroceder Ya Que Amfesan Es Más Rápida Que Es Cadrill Aunque Bueno No es La Diferencia De Nivel Sino Que Puede Ser Que Bueno Ya Sabemos Se Sabe Que Por Lo General Los Pockets De Tipo Volador Son Más Son Los Más Rápidos Que Hay Junto Con Los De Tipo Eléctrico Por Lo General Y Los De Tipo Tierra No Se Cae Tericia Por Su Velocidad Precisamente Con Algunas Excepciones Y Listo Bueno Ya Tenemos Terrotada Amfesan Aunque Hay Pockets De Tipo Volador Que Son Lentos Como Es El Caso De Skarmory Por Más Que Suba De Marcha Parece Bueno No Pasan No Me Lo Pasé Pero No No Es Importante Y Ahora Voy A Cambiar De Pokémon Que Lidere El El Grupo Y Si Parece Que Ya Poco Tardo Temprano Va A A Alcanzar Al Resto Y Ahí Tenemos A Cameroon Porque No Vamos A ver Si Voy a Tirar Si Omnífero Y Lo Capturo Ya Que Estamos Igual No Hay Problema Porque Ya Tengo Puedo Comprar Azul Trabol En Caso Tal Que Me Encuentro Con Algún Poké Legendario En Estos Momentos No Creo Que Aún Esté Muy Verde Para Los Pokes Legendarios Un Trabol Adelante Voy A Reservar La Master Ball Para Casos De Mayor Magnitud Como Lo Que Es Bueno Como Los Legendarios De Las Portadas O Costos Por El Estilo Vaya Vaya Tan Cerca Y Tan Lejos Ese Cameroon No Se Va A Dejar Capturar Por Suerte Tengo Un Puñado De Ultra Balls Va A Ser Un Poquito Demorado Y Si Ese Cameroon No Se Va A Dejar Capturar Ni Aunque Lo Duerma Ni Bueno Voy A Tirar Giga Ternado A Ver Si Lo Dejo En Suficiente Rango De Vida Para Poder Capturarlo Y Si Justo Desperto Bueno Me Lanzó Tierra Viva Aunque Es Muy Impludente Dejar A Dejar Frente A Un Pokémon De Tipo Pero Como Cameroon Aunque Sea Tipo Tierra También Pero Igual Manera Sería Muy Impludente Mi Parte Ese Cameroon Si Que Se Está Haciendo El Rugar Y Si Voy A Capturar Algunos Pokémon Que Me Interesen Vamos A Ver Si Esta Vez Lo Capturo O No Vaya Vaya Así Que Había Que Hacerle Un Poco De Daño Si No Lo Capturaba Cameroon Pokémon Erupción Los Volcanes De Su Joroba Entra En La Erupción Tras Diez Años O Cuando Cameroon Se Enfada Mucho Y Listo Se Llamará Boy Camello Que Empecé Un rato Tal vez Vaya Pasar La Liga Con Monotypes Y Todo Eso Las Ligas Con Monotypes Y Ahí Tenemos Una Una Especie De Mansión Y Por Supuesto Voy A Entrar Ahí Antes De Bueno Antes De Ir A La Mansión Voy A Explorar Los Alredores Primero Que Todo Quien Sabe De Pronto Encontremos Con Algún Tesoro Interesante Vaya Vaya No Lo había Pensado De Esta Forma Pero Gracias Y Si Si No Si No Observa Bien Puede Que Se Pierda Un Objeto Importante Voy A Quitar Las Vallas Que Bueno Bueno Le Dejaré Las Vallas Nada Más Porque Por Si Las Necesito Casi Todos Los Bolsillos Excepto El De Los Objetos Claves No Mejor Si De Los Objetos Claves En Casas De Que Encuentre Alguno Interesante Y Ahora Si Voy a Enseñarle Todo Lo Que Sería Bolasombra A Pinky Y Si No Me La Pienso Dos Veces Bolasombra Por Viento Asiago Si Si Bien Le Puede Aumentar Todas Sus Caracas Yo Creo Que Bolas Sombra Sería Mejor Opción Que Y Bueno Voy a Enseñar Dije Bueno Ya Decidí Que Voy a Enseñarle Tijera X Sabores Y Lo Voy A Quitar Escavar De Momento En Caso De Que Se Me Acaben Las Puertas Subidas Le Puedo Enseñar El Movimiento Escavar Y Listo Ahora Si Si Uno No Explora Lo Suficiente Puede Perderse Algunos Objetos Importantes Como Lo Que Es Una MT Y Todo Esto Y Estamos En Villa Horroris Una Mansión Embrujada Con Todas Las De La Ley Veo Un Objeto Moviéndose Muebles Este Lugar Está Habitado Por Pokes De Tipo Fantasma Y Psíquico Veo Yo Al Igual Que Un Cementerio No Me Había Dado Cuenta Que Tenía Pausado La Grabación Pero Bueno En Caso Raros Nos Encontramos Con Entrenadores Yo Estaba Hablando En En Una Grabación Pausada En Fin Nos Enfrentamos A Al Mochilero Felipe Isaac Anomel Voy A Tirar Voy A No Sé Si Tira Somnífero O No Si Por Precaución Voy A Tirar Somnífero En Caso Dale Que Claro Me Tiene Que Esquivar El Somnífero Verdad Me Tenía Pues Si Sé Que Esos Movimientos No Son Muy Confiables Pero Da Igual Bueno Voy A Absorber Voy Voy A Usar Giga Drenado Y Ya Está Y Bueno Con Ese Derribo Sea Más Que Suficiente Para Que No Mel Caiga Con El Daño Del Recoil Y Pinky Aumente En Nivel No Me Interesa Este Movimiento Y Ahí Viene Sig Y Si La Voy A Cambiar Al Gilly Por Obvias Razones Podría Poner A Pinky Pero No Aún No Está Lista Para Enfrentarse A Un Sigilip A Presar De Tener La Ventaja De Tipo Sigilip Tiene Unos Ataques De Miedo Y No Es Broma Voy A Tirar Voltio Cambio Y Bueno Por Que No Colocara Pinky A Ver Que Tal Le Va O No O No No Creo Que Será Necesario No Creo Que Sea Necesario Y Le Ganamos A Felipe Combatir Con Pokémon Salvajes Tiene Su Pero Con Entrenadores Bueno Bueno Y Si No Ahí Tenemos Vamos A ver Que Nos Dice Está Entrenados No Te Parece Que Esta Casa Que En Esta Casa Las Se Se Mueven Solas E Que Yo No He Sido No He Movido Nada Que Conste 12 Es Lo Que Tiene Las Mansiones Embrujadas Por Así Decirlo Casas Embrujadas Mansiones Embrujadas Lo Si Se Se Mueve Ese Objeto Bueno Solamente Quería Mostrarla De Donde Vengo Y Hacia Donde Voy Voy A Ir Por Las Escaleras De Escaleras De Aquí Y Vamos A Ver Que Hay Por Arriba Hay Un Objeto Bloqueando La Entrada Una Niña Fantasma Sueños Oscuros Como La Sabache A Cualquier Hora Y En Cualquier Lugar Mamá Papá Donde Estará Abra Las Niñas Fantasmas Presentes En Los Juegos De Pokémon Curioso Cuanto Menos Y Ahí Tenemos A B B Vayner Y Si Creo Que Ahí Ya Encontramos Un Poque Tipo Fantasma Vamos A Ver Si Lo Capturamos O Nos Lo Cargamos O Si Lily Sale Con Mucha Salud Con Salud Con La Salud Completa O No Y Bueno Ya Sabemos Las Respuestas Y Claro Voy A Capturar A Ese Bainet Con Una O Cazaball Ya Que Estamos En Esta Mansión En Lugares Cerrados Funciona Mejor En Lugares Cerrados Como Cuevas O Mansiones Enrujadas Y Ese Pokéball Me Hizo Quedar Mal Que Bien O De Noche Voy A Tirar Somnífero A Ver Si Con Eso Lo Capturo Y Ya Dejo A Lili Con La Salud En Amarillo Vamos A Ver Si Con Eso Logro Capturar A Bainet O No Como Que Ahorita Ya Ni Se Ni Se Mueve La Poké Ball Vaya Si Que Están Reacios Al Ser Capturados Se 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 Me Equivo Que Con La Pokéball Si La Capturé A La Tercera Y Bueno Tenemos Los Datos De Bainet Bainet Pokémon Marioneta De Tipo Fantasma De Lucha Que Tiraron A La Basura Y Tras Acumular Odio Se Convertió En Pokémon Busca Al Niño Que Lo Abandonó Vaya Vaya Hablando De Historias Técnicas Y Si Se Llamará Puppet Muy Original Por Cierto En Fin Da Igual Objetos Que Se Mueven Y Si Se Abrió Campo Vamos A Ver Si Que Hay Por Ahí En Esta Habitación No Se Si La Haber Visitado Antes Ahí Tenemos Cura Total Y Si Confirmo Lo Que Dice El Mochilero Ahí Las Cosas Se Mueven Solas Bueno Vamos A Ver Que Pokémon Nos Encontramos Un Un La Forma De Evolucionada De Solosis Y Bueno Aprovecho Y Uso Giga Trenado Para Curarme Aunque Se Estén Acabando Los Pepe De Este Movimiento Un Chico Carga Un Ataca Especial Que Ataca Por La Parte Que Ataca Un Ataca Especial Que Ataca Hacia El Lado Físico Y Bueno Ganamos Pin Que Aumenta Nivel Bueno Aumenta Nivel Por Lo Menos Se Jura A Costa De De Do Sion Digo Si Do Sion Es La Evolución Intermedia De Solosis Y Si Parece Que Vamos A Ver Que Pokémon Nos Encontraremos Y Y Con Eso Lily Se Quedó Son Pepe De Giga Drenado Y Si Parece Así Ya Puedo Acceder A Este Objeto Que Está Por Aquí Aunque Claro El Pokémon Salvaje Se Interviene En El Camino Golba Salvaje Interviene En El Camino Y Listo Tenemos A Lily Si Bien Algunos Pokémon Son Molestos No Quita El El Hecho De Que Me Ayude A Mejor A Entrenar Mis Pokémon Y Si Parece Que No Voy A Poder Pasar Por Aquí Parece Que No Poder Pasar Ah Si Si Poder Pasar Yo Pensaba Que No Podría Pasar Pero No Me Quiero Que Y Vamos A Ver Voy A Ir Hacia Arriba A Ver Que Podremos Encontrar Voy A Ver Si Por Aquí Ah Si Ahí Puedo Pasar Vamos A Ver Que Hay En Esta Entrada Un Objeto El Caramelo Raro Y Si Bueno Si no me suena El sabor Y no Entonces No hay Si Un Momento Y No 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 pensé en ese lugar Ah Y bueno Vamos a ver el debut De Pinky Ya que estamos Espero que no sea No sea un desastre Oh Oh Vaya Voy a huir Vaya Vaya Mala suerte Para Pinky Bueno Con eso Aumenta el nivel Y si Parece que Pinky Voy a Cambiarlo Por alguna De mis Pokémon Vaya Desastre Para Su Debut Una pena Que no No pudo Lucirse En su debut Pero bueno Que se puede hacer Y si Por aquí No hay nada Me imagino Que hay Esa Es la ruta Vamos a ver Vamos a Las escaleras Y hay Una niña Fantasma En el medio Justo En el camino Creo que ese Debe ser El camino Final En lo más Profundo De los sueños Oscuros Pude Oír La voz De mi Padre Olvídate De la pluma Lunar Y hazme Compañía Y bueno Vamos a ver Que objeto Conseguimos Vaya La pluma Lunar Que cosas No No me lo hubiera Pensado Esa pluma Lunar Ya es Demasiado Tarde Pero no Te preocupes Por mi Devuelvas Elas Al Pokémon Algún día En ese puente Donde yo Mismo Esperaba Hacerlo ¿Cuál puente? Hablando de cosas Misteriosas ¿Cuál puente? Bueno Y bueno Con eso Ya concluimos Con la exploración De la De la Mansión Fantasma Y con eso Vamos a dejar El capítulo Por ahí Y el otro día Vamos a explorar La montaña El Interior De la Montaña Reversia Así que Muchas gracias A todos ustedes Por llegar hasta aquí Si les gustó No duden En darle Un like Suscribirse Si todavía No lo están Activar la campanita Para recibir Las notificaciones Y por qué no Compartir el video Con sus amigos Eso es todo Amigos Aquí Mister Jonathan Y nos vemos La Próxima Hasta luego